Ya, y les traigo para comenzar, grandes canciones destruidas por otros artistas. A ver, Felipe Vidal, Felipe Vidal, y hoy les traemos una colección de canciones destruidas por otros artistas. Comenzamos con Like a Virgin de Madonna, esta es una canción de 1984 y la original suena así, mira. A ver. Mira, una versión, la original por supuesto de 1984. Un clásico. Un clásico. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántas veces va a bailar el disco? ¿Cuántas veces dejé los pies en la piel? Mira el viejito. ¿Cuánto es así? ¿No había nacido? Madonna rompió los esquemas con esta canción. De hecho, la iglesia se revolucionó y se rebeló contra esta canción. Pues bien, hoy la consideramos un clásico de la música pop. Resulta que... ¿Quién la mató? Resulta que esta canción ha sido Regresionada muchas veces Pero como esta sección se llama Grandes canciones Sí, topísima Con la voz de Blanca No le envíes Oh Sentir Es como Esa es la original La diosa, la reina Aquí está A ver, mira Podría ser peor Podría ser peor La música que acompaña Resulta que no es del nivel De la canción Podría ser peor Mirá si lo hubiera hecho Ah, no, le metió cumbia No, es tan desresiva No, sigo diciendo que no podís Es verdad No podís Es que no podís No podís No, no No la hizo bien No, no la hizo Mira Escucha, escucha Digamos que Like a Virgin está dentro de las cinco mejores canciones de Madonna ¿O no? ¿Por qué? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Pero además salió otro hit en el Reino Unido George Michael cantó Careless Whisper Que habla de Careless Whisper Qué bonito tu pie Gracias, gracias La cosa es que esta canción Llegó al número uno en todo el mundo Y habla de un hombre que sabe que Su señora, su mujer se va a enterar de que él tiene un amante Ok Eduardo La original El número uno en gran parte del mundo en 1984 Suena así en la voz y presencia de George Michael Mira Ah, pero es un clásico, ah Esto es de estos lugares de poca luz Sí, señor Y mucha niña de sorpresa fácil Hemos estado ahí Digámoslo Pero es muy buena Mira En esta parte se escucha algo que dice así como Hola Me viene a atenderte o a relajarte No, ya Pero es un clásico ¿Qué que dice? No Oye Es un clásico, ah ¡Clásico! Gran canción Pero En Estados Unidos ¿Quién no baila? En Gran Bretaña, número uno Yo no había nacido y la he escuchado muchas veces Ahí está Mira Yo no la bailo así más o menos Felipe es la mujer Felipe es la mujer No, pues así se baila ¿Cuántos pases? Felipe es la mujer Esa época El año 74 se bailaba así ¿Cuántos pases, Virginia? Ahora es con más Es con más Hay uno varios Oye, acá ahí ¿Quieres servirte o relajarte? ¡Eh! Campeona Ahora No, ni en broma Esta sección se llama Grandes canciones destruidas por otros artistas Y resulta que Hubo alguien que decidió hacer una versión de esta canción Decidió matarla ¡Pedro Fernández! En español canta ¿Quiénes los whispers? No me lo imagino Para todos ustedes ¿Mexicano o qué? No me lo imagino Yo no fui Ahí me gusta Ahí está Mira Tiene poquito botox el jugador Esa es la original Con el pelo muy largo Muy rubio La ceja muy negra Y una con aretes Sí Con dos aretes De mirar Dímelo Dímelo Sin contestar La canción es igual Pero por lo cantado por Fernández Parece que es nada No cantada Exacto Que aparte que en español Cuando suena mal Es que en español Que hago el mal Pero aparte Las canciones Digamos Mira No rima No rima Una versión no chantera Esto lo hizo los 80 Pedro Fernández Cuando estaba empezando Su carrera Yo cuento que lo peor acá Es la traducción La traducción es el tema Malísima Mala Pero me va a decir Que Pedro Fernández Con esta como que se lanzó Al mundo de la música Empezó Empezó Bueno Por eso ahí No llegó al number one Exacto No Pues no lo hizo Pero se iba a cantar rancheras ¿Qué hizo? Sí Sí ¿A quién se le ocurrió? Al manager Al manager Pensé que fue un éxito Pero además como que tiene que hacer calzar La letra Con el ritmo Que no pegan No No Porque él es buen artista Porque él es buen artista Pero muy mala decisión Bueno Hoy Estamos presentando Grandes canciones Destruidas por otros artistas Y a continuación Les tengo un clásico En 1968 Del álbum blanco De los Beatles Extraemos esto Que se llama Obladi Oblada Ah, gran tema Canción que no requiere De mayor presentación Todo el mundo la conoce Y si a ustedes Como que no les suena más menos Se la presento Esta es la original En los cuatro fabulosos De Liverpool Veamos Así se Mira Mira La conozco ¿No? Pues bien Se la traduzco Desbord Desbord Delicia Molly Mena Me gusta tu cara Que es bueno Le dice Tomándole por la mano Obladi Oblada Life of Sun Una maravilla de canción Una maravilla de canción Otro clásico Una espolla de ruta Repetido popular Sí señor Tal vez el humo más importante Del rock Bueno Pues bien Hubo alguien En los años 90 Que decidió hacer Una versión De Obladi Oblada ¿Qué tal quedó? Como las huevas Celia Cruz Celia Cruz se equivocó Pocas meses en su vida Más este Una grande La amo La amo Con una grande Compartivo Señora Sí señor ¿Puede ser mala? Mira Mira El trombol No está mal No está mal Pero Como que Ella se la perdono Como que Aparte Ya le cambió Vamos a empezar El trombol Sí Está en la selección de la canción. Está en la selección de la canción. La canción. Es la que más me ha gustado de todas las bandas. Eso sí, lo que pasa es que no se puede sino revivirse ante el talento. Es la menos peor. Es la menos peor. Digamos que es de las malitas canciones que tuvo la grande. La gran Celia Cruz. Pero no bailaría, yo no bailaría. Que ella cuenta en esta canción Obla Diablo Adán su versión la historia de Pedro, de su marido y de ella. Que es una relación de amor muy larga y muy bonita. Quizás podría ser la menos mala, la menos peor, como dijo la Camila Suardo. Ahora, lo que viene es realmente impresionante. Esto es castigable por la ley. Atención. Louis Armstrong. Sí, Louis Armstrong en el año 1966 traba una canción maravillosa que quedó para siempre en la memoria del público. El público se llama What a Wonderful World. Esta es la versión original. Mira. Escuchen. Qué lindo. Mira. Me acabo de enamorar. Gracias. Gracias. Qué lástima no sabe el inglés. Anything to myself. Kelly. What a wonderful girl. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a saber con la otra a quién matamos. A quién tenemos que matar. Eduardo. Esto ya va a ser un crimen. Te pedo mil discursos. Pero esta canción es intocable. Es intocable. Nadie puede hacer una versión distinta a esta. Perdóname que te lo diga. Llegó el día del año 2012 en que Miguel Negro Piñera dijo... ¡Me voy! Estaba con su... ¡No, quédese, quédese! No, yo me voy. Estás diciendo broma. Miguel Piñera estaba con unos amigos del pasado. Sacaron las piscoletas, se empearon para afinar un poquito. Hicieron un desarreglo porque no toman mucho. Y dijo, vamos a hacer un disco homenaje a las grandes canciones de la música popular e incluye esto. Y así le quedó al Negro Piñera. Mira, ¿cómo no lo meten preso? Esa es la original. Y mira, atentos. Se viene. ¡Qué bien! ¡Fla, bla, bla! ¡Fla, bla, bla! ¡Fla, bla, bla! La maíz era Andy. ¡Suscríbete! ¡Fla, bla, bla! ¡Para, mira, mira! Tráiganme lo hielo. ¡Qué pace! Sí. Como que algún amigo le dijo ¡Oye, Nero, tú tenés la voz parecida! ¡No es cierto! Mira, mira, mira Se viene comparativo, mira No, pero como cinco días después de esto ¡Claro! Necesito tomarme algo para pasar este mal rato Un poco de miel Señoras y señores, para todos ustedes Grandes canciones de amplio incluidas por otros artistas